¿Cómo están compadres? Hola, México Electro, teniendo la segunda video review de estas figuras básicas de DC que me encontré por ahí de la marca Mattel Estas son disponibles en todas las tiendas Bodega Herrera y pues son muy reminiscentes a las figuras que revisamos el año pasado por estas mismas fechas de Star Wars Esa es una serie de figuras nuevas que vienen en escala de 6 pulgadas medias articuladas y pues con buen detalle de moldeado solamente que súper limitadas en cuanto a la articulación En cuanto al paquete viene por ahí una imagen de Superman Ahí volando el cabrón En la parte de atrás está la imagen de Superman Las otras figuras que están disponibles De momento, digo, ya revisé a Batman Vamos a revisar a este güey Aguazón Me voy a hacer del Flash Y no sé si me vaya a hacer de este cabrón, del Batman negro porque la verdad también se ve chingón Y este, podemos ver que viene ahí en su cajita tipo de perfume de Jafra Ya nomás hables este pedo como le hice en la otra review Vamos a abrir esta madre La verdad no pienso No pienso quedar con estas cajas Y sacamos el Superman de aquí adentro Usamos nuestras fieles tijeras de pollero Teniendo cuidado que no vayamos a romper la pinche capa La capa de estas figuras es de Pues es de tele, eso está con madre, ¿no? Entonces pues este es Superman De entrada puedo ver este Algo que me agrada es que tiene articulación extra Aquí en la, en las manos Y este, pues este es el moldeado del Superman Tiene un poco de articulación extra aquí Y ahorita vamos a contar sus puntos de articulación, ¿no? Vamos a ver la cara La cara del güey Este, pues tiene la cara típica de Superman Con el churrito ese en el fleco que se ve hacia enfrente Tiene el logo clásico de Superman En realidad no estoy muy familiarizado con los cómics de, pues de DC Tampoco los de Marvel Pero, pues veo que este es un Superman aparentemente nuevo No tiene por ahí el calzón, pues rojo Que siempre trae Superman Y el cinturón ahí medio amarillón Y, pues es más que nada un cuerpo totalmente azul Con la capa Y con un cinturón rojo La verdad se ve bien el güey Se ve con madre Y, pues supongo que se van a ver bien todos los güeyes ahí juntos Es como formando la liga de los super amigos, ¿no? En cuanto a puntos de articulación Este güey sí trae un poco de más articulación Que el Batman que ya revisamos Porque tiene un punto en la cabeza Uno, dos, tres, cuatro, cinco Tiene cinco puntos de articulación Lo bueno es que puedes poner el mamón así Que vaya volando Aunque, pues va volando para ver abajo En realidad este Al no tener ball joint en el güey en la cabeza Este, pues no puede hacer por ahí la clase La clásica pose de que va volando De la chingada, ¿no? Pero fuera de ahí Si te fijas el plástico Con el que está construido Es un plástico brilloso Sobre todo en la parte del cuerpo No en los brazos En los brazos a leguas Se nota que es otro pinche plástico Porque aquí se siente hueco Y aquí es un plástico macizo Pero es un plástico tipo bendy Y, pues está muy definida la musculatura Se ve muy bien todo el pedo La parte de la espalda Pues es básicamente un repaint del Batman Aquí lo voy a traer Aquí está el Batman Y, pues sí Se ve mucha pinche luz en el set El remoldeado de Pues de las piezas Es básicamente en los antebrazos El puño también está remoldeado Las botas Están Sí, sí, también están remoldeadas las botas Y, pues, la capa es diferente Porque la del Batman Acaba en picos Y, pues, la de este güey Acaba en un corte recto No sé qué tal el Batman Este, como te dije Estas figuras son de escala de De seis pulgadas Y la verdad es Me están empezando a agradar Voy a ir a terminar la pinche colección Y me A ver si no me enfurezco Porque no nos terminen de dar Pues a la pinche mujer maravilla Al Robin Sobre todo al Robin Se necesita el Robin Para que esté completo esta colección Y que se vea chingón Entonces, este Pues pasando el punto rápidamente Este fue un review rápido Digo, vamos a estar haciendo reviews rápidas Estas madres Sobre si te recomiendo Al Superman de la serie básica De DC Al Chile me gustó más El Superman que Batman No sé por qué Yo creo que porque Traía puntos de articulación adicional Este O por el hecho de que En realidad se ve Se ve bastante chingón Digo, ahí tiene Tiene un buen lejos el güey Y la parte esa De que el cuerpo sea Sea brilloso Con un acabado metálico Le da un plus a la figura ¿No? Entonces pasar al punto Sobre si te recomiendo El Superman o no Sí, el Chile ve por él Ve por él Está súper barato Está disponible en todas las tiendas Bodega Horrera Y pues estas reviews Van a ser muy rápidas Y pues básicamente Te voy a decir Si te les recomiendo No, el Chile por lo pronto En lo que vaya de Superman Y Batman Superman está totalmente Poca madre Sin más por el momento Te saludo Mexi Collector Cambio y fuera